Juan y medio se ha convertido en el centro de atención después de que se haya animado a hablar sobre su relación con Lolita Flores. Una relación que desataba muchos rumores, pero que nunca terminaron de confirmar, al menos, hasta ahora, cuando Juan y medio ha aportado detalles hasta ahora desconocidos. Los flores son una joya cada uno de ellos, pero Lolita, se ha sincerado el presentador con Toñi Moreno en Gente Maravillosa. Es lo mejor que puede ofrecer una mujer porque ella te da cobijo, te da alegría, sabes que tiene un corazón como el de una leona, asegura deshaciéndose en halagos hacia ella. Fue ya hace 20 años cuando la supuesta relación de Lolita Flores con Juan y medio acaparaba todos los titulares. Sin embargo, ellos siempre jugaron al despiste a pesar de las pistas que surgieron al respecto. En la actualidad, Juan ya no tiene miedo a la hora de hablar sobre ese romance e incluso asegura sentirse muy agradecido por haber tenido a Lolita en su vida, es una cosa tremenda que en el recorrido de la vida tú te cruces con alguien con esa elegancia, ha confesado. Y es que a pesar de que el amor entre ellos terminó, ambos quedaron como muy buenos amigos. De hecho, Juan y medio no se cierra a la posibilidad de que en un futuro la vida les vuelva a unir. ¿Quién sabe si los dos nos despedimos de la vida juntos, pero sin que signifique nada, apuntaba al respecto. Que esté en mi casa, ya sería un fin de fiesta brutal. Que yo desayunara con ella o que me dijera lo que tengo que ir a comprar o sacar el perro con ella. Con ese tipo de personas quiero yo morir, comentaba el presentador emocionado. Del mismo modo, Lolita Flores también habla maravillas de Juan. Querer a Juan y medio es muy fácil, aunque él diga lo contrario, reconocía en una entrevista. Enamorarse de él también es muy fácil. Por tanto, el gran misterio que queda al respecto es por qué rompieron. A veces, en la vida, tienes que decidir y yo, quizás, me equivoqué en esa época, explicaba Lolita al respecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!